Pascal, ¿cómo se entiende la palabra fiasco desde lo editorial, desde un diccionario, a llevarlo, obviamente, a tu columna que se refiere a la Cumbre de las Américas? Bueno, fiasco es algo que no resulta como uno quiere. Y pienso que la Cumbre de las Américas está destinada al fiasco porque no hay un planteamiento de qué es lo que se quiere lograr. ¿Qué es lo que no se está logrando? No se está logrando integrar al continente en un diálogo en torno de un tema relevante, en torno de un tema que importe a la región. Pero si se habla de democracia, si se habla de migración, y no se dan los diálogos perfectos, ¿de quién depende que esta Cumbre sea o no sea un fiasco? Yo creo que desde el punto de vista de Estados Unidos, esta Cumbre obedece a un problema coyuntural, el problema de la migración que Estados Unidos tiene a sus puertas, pero me parece que no se está yendo al origen del problema. Y el origen del problema tiene que ver con el desarrollo de la región. Entiendo que la Cumbre de las Américas en el 94, cuando empezó todo esto, pues su meta era trabajar en lo que llaman algunos posguerra sobre el desarrollo económico de la región, donde Estados Unidos y Canadá necesitaban también del continente latinoamericano. Pero ahora pareciera que se ha dedicado más al tema político y algunos dicen y van más allá al tema ideológico. Me parece que la iniciativa de 94 era muy buena. México es un ejemplo de cómo el libre comercio puede funcionar para el desarrollo. México se ha desarrollado muchísimo a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1994, renovado hace unos años. Y la iniciativa que tenía el presidente Clinton entonces es que hubiese un área de libre comercio de las Américas, pero bueno, desgraciadamente esta iniciativa fracasó. ¿Y seguirá fracasando la Cumbre de las Américas? Bueno, vamos a ver finalmente la agenda. La agenda está muy centrada en el tema de la migración, en el tema de la democracia. En migración yo te diría que le falta el componente del desarrollo para poder realmente resolver esta situación, que la gente no tenga que emigrar. Y en el tema de la democracia, en la que yo creo firmemente, me parece que en muchos países latinoamericanos los ciudadanos han atado mucho el concepto de la democracia a los resultados económicos, y estos efectivamente no están. Pero entonces, Pascal, ¿qué se puede esperar de esta cumbre cuando vemos, por ejemplo, que si bien hablas que para lograr mejoras en Latinoamérica, pues se depende obviamente de ese desarrollo económico, pero México ha puesto una traba. Si no va Venezuela, Cuba y Nicaragua, yo no voy, mando al canciller. Otros países se han sumado a esta iniciativa. ¿Qué tan acertada es la posición de México al respecto cuando se dice incluso a otros analistas que esto no es una guerra que debe enfrentar México y que se debe enfocar más justamente a lo que ha planteado, al desarrollo económico y al tema de la migración? A mí la postura mexicana me parece desacertada en cuanto a que ha sido manejada públicamente. Creo que en lo interno, en el diálogo directo, como el que hay en cualquier relación bilateral, especialmente en una tan importante como la de Washington y México, pues se valdría plantearlo, se valdría decir, bueno, nuestra posición es que tienen que estar todos. Y me parece que también hay cierta lógica en esa postura de que estén todos. Según Pascal, el problema va más allá. El problema es de origen. El problema es que Estados Unidos no tiene muy claro qué quiere lograr en esta cumbre. Me parece que no tiene una atención debida hacia los socios latinoamericanos. Y esto ha abierto la puerta a que otros países se interesen mucho más en la región y tengan una mayor presencia en el tema comercial. Eso quiere decir que Estados Unidos ha perdido poder dentro de la región o sobre la región en materia política, pero también económica. ¿Y quién estaría entonces recuperando ese espacio que ha dejado a los Estados Unidos abierto o a la deriva? Bueno, definitivamente en el tema comercial, pero quizá también en el tema político. Me parece que China se ha mostrado muy interesada. China ya es, para la mitad de los países de la región, es o el primero o el segundo socio comercial. Y eso en 1994 no existía. Entonces me parece que en ese sentido, en la relación comercial y también en la relación política, se ha visto mucho más interesado China que Estados Unidos. Y entonces, si esto es así, ¿ya Estados Unidos no necesariamente estaría viendo a América Latina como su patio trasero? ¿O de verdad estamos hablando de una rebelión latinoamericana contra los Estados Unidos? No, no, sí, sí sea una rebelión, pero déjame darte algunos datos de 2001 para acá. Digamos, cuando cambió el mundo por efecto de los ataques terroristas. Estados Unidos ha tenido cuatro presidentes. Esos presidentes han ido más veces a Arabia Saudita que a Brasil y Argentina juntos. Esos presidentes, me refiero a George W. Bush, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, han ido las mismas veces a Japón que a México, 11 veces. Han ido más veces a Turquía, 3, que a Chile, 2. Han ido el doble de veces a Filipinas, 6, que a Colombia, 3. Y han ido más veces a Egipto que a Brasil o Argentina. Yo creo que es una señal del interés o de la falta de interés que ha tenido Estados Unidos en los últimos 20 años en la región latinoamericana. Más allá del fiasco, Pascal, estamos hablando que esta cumbre va a ser un fracaso para los Estados Unidos. Y pregunto esto porque, o para el presidente Joe Biden, y pregunto esto porque es que también se dice, bueno, si Biden da su brazo a torcer e invita a estos presidentes, pues dicen que va a mostrar debilidad. Pero por el otro lado, si no los invita, también va a demostrar debilidad de su poder sobre la región. ¿Está de manos atadas, Biden? Yo creo que sí, porque López Obrador, el presidente López Obrador, ha sido tan terminante en cuanto a que si no van a estos países, él no va, que realmente no tiene manera de hacerse para atrás. Ni siquiera con el diálogo directo que ha estado estableciendo en los últimos días el presidente Biden con López Obrador. Y como tú dices, si van a estos países, va a tener un problema político en Estados Unidos. Y si no van y no va a México, pues va a tener una cumbre deslucida, que yo digo fiasco, porque no va a llegar a ningún lado. Pascal Beltrán del Río, gracias por haber estado con nosotros para CGTN en España. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos.